Escuela Salciera, sean todos bienvenidos. Naturalmente acompaño con alerta de Chilapa, otros planteles educativos como son y en total todos los maestros de esta región. Hay que darle un seguimiento muy... Y naturalmente el profesor Jerónimo Mauricio... ...el 21 de enero de 2016... ...integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, Delegación Guerrero... ...muy buenos... ...venido al arranque de este inicio del programa Escuelas al Ciel. El día de hoy se inicia formalmente el programa en todo... ...a jóvenes estudiantes. El reto, señor gobernador, en la educación es... No, a mí me da mucho más gusto. Mis compañeras, las profesoras, las profesoras, bienvenido...